Modelo de reintegración temprana en entornos productivos Diseñado para personas con menos de un año de haberse desmovilizado Le ofrece a las personas en proceso de reintegración las herramientas para integrarse al mercado laboral en sólo tres meses ofreciéndole también capacidades de asociatividad El modelo se desarrolla en una empresa, finca o fundación donde un grupo de personas en proceso de reintegración convive y realiza un proceso de formación académico-laboral En este entorno se desarrollan los tres componentes del modelo Estabilización emocional Estabilización académica Y estabilización productiva Cientos de colombianos ya se han vinculado a este modelo Hago parte de la Agencia Colombiana para Reintegración donde nos vinculamos con un profesional el cual está llevando a cabo el proceso individual de cada participante En su determinado momento se dio la opción de vincularme al proceso de fruticultura Estamos involucrados con el cultivo de melones, de sandía, de piña, de uva y de maracuyá Se nos capacita el conocimiento en general de la planta en sí desde su inicio hasta su culminación Yo salí del Hogar de Paz y ahí mismo los reintegradores nos hablaron de este proyecto acá y me hicieron escribir y me vine con mucho entusiasmo a aprender Y aquí llegué y gracias a Dios aquí estoy aprendiendo Y estoy muy contento ya después de haberme salido de donde andaba porque pues allá no me sentía como tan libre estar por acá así pilla entonces acá ya me siento bien Como hemos pasado por las diferentes estaciones por fruticultura, especies menores, ganadería, equinos la granja experimental, agropecuario entonces cada uno pues vamos a determinar en qué nos vamos a especializar el que quiera en ganadería pues lo hará en ganadería el que quiera en porcicultura y así sucesivamente Vamos a salir con mucho aprendizaje nos van a dar el certificado y ya de ahí para adelante ya a trabajar En este momento yo tengo 52 años pues el proyecto de vida es pues con base en las capacitaciones que reciba acá pues vergar a sacar un proyecto con las ayudas que le hace la agencia colombiana para la reintegración de pronto de montar un galpón o de pronto de adquirir un buen trabajo Estoy enfocado principalmente en establecer mi propio cultivo poner en práctica el conocimiento adquirido y establecerme por mí mismo Mi sueño fue tener mi propia finca poder laborar la tierra pero hacerlo de una manera profesional Por la gracia de Dios acá se me están dando las cosas y mi meta es tener mi propia finca Modelo de reintegración temprana en entornos productivos Una oportunidad para comenzar una nueva vida